Hola niños, espero que estén muy bien en sus casas, esta es una instancia para que ustedes puedan reforzar, estudiar, estar en contacto también con el colegio, porque muy bien ustedes saben que vivimos una situación especial en la que tienen que quedarse en sus casitas. Así que desde acá les mando un fuerte abrazo, un besito a todas las familias y a mis niños que me están viendo. Tercer año básico, Colegio Royal American School 2020. El día de hoy nosotros vamos a comenzar con el reforzamiento de la unidad cero, ¿cierto? Que tiene que ver con la multiplicación. El objetivo de hoy es demostrar que contiene la multiplicación, ¿ya? Es muy importante que sepas que la multiplicación no es nada más ni nada menos que una suma reiterada del mismo dígito, ¿ya? Acá ya tengo un ejemplo, 5 más 5 más 5, y si yo sumo, me da como resultado, ¿cierto? 5, 10, 15. Esta suma reiterada, yo la puedo representar con una multiplicación. ¿Y cómo lo hago? Tengo primero yo que preguntarme, ¿cuántas veces se repite el 5? 1, 2, 3. Tres veces, 5. ¿Y cuántas veces es 5? 15. Ahora bien, el 3 veces 5, que es una multiplicación, yo lo puedo representar a través de un puntito o también a través de una X. Nosotros en el colegio lo vamos a representar con un puntito. Pero significa lo mismo. Si tú estás estudiando en tu casa las multiplicaciones y ves que hay una X, tienes que saber que ese símbolo se refiere a la multiplicación, ¿ya? Entonces, 3 veces 5, está simple como decir 3, pongo el puntito, 3 por 5. Y si yo recuerdo, 5 más 5 más 5 es 15. Ahora, qué importante que tengas súper claro que la multiplicación tiene una propiedad que es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? De que tú, si das vuelta estos números, estos factores, te va a dar el mismo resultado. Es decir, 3 por 5 es 15, pero también 5 por 3 también es 15. Por lo tanto, tú tienes que tenerlo claro que puedes escribir 3 veces 5 o también que el 5 se repite 3 veces. La forma en cómo tú conloques el número va a dar igual porque la propiedad conmutativa quiere decir que 3 por 5 y 5 por 3 siempre me van a dar el mismo resultado. Vamos a hacer una demostración con unas estrellas. Voy a representar primero 3 por 5, es decir, 3 veces 5. Por lo tanto, en este primer cuadro voy a dibujar 5 estrellas. Luego 5 estrellas más. Y por último, las otras 5 estrellas más. Si tú te fijas, acá se está representando 3 veces 5. 5 más 5 es 10, y 10 más 5 es 10, 15. La otra forma que vamos a representar es esta. 5 veces 3, que también vas a darte cuenta que te va a dar 15. Por lo tanto, 1 estrella, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, veamos qué resultado nos va a dar. 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15. Vas a tener la posibilidad de poder ejercitar todo esto que te acabo de enseñar. En la página web del colegio van a ver guías de multiplicación. ¿Ya? Vas a tener los suficientes ejercicios para que tú puedas ejercitar. Espero que te vaya bien. ¡Saludos!